bienvenidos queridos amigos a un vídeo más aquí en su canal de noticias favorito somos red viral méxico el fútbol se viste de luto se va a una leyenda pero antes de continuar con este vídeo quiero invitarte a que te suscribas a este canal actives la campanita de notificaciones ya que me apoyes con un gran like falleció claudio gareya el arquero que pidió maradona para napoli el ex arquero claudio gareya que llegó a napoli por pedido de diego maradona y fue figura en la conquista del primer título en la historia del club el torneo de fútbol de primera división de italia de 1986 a 87 murió a los 67 años de edad el mundo del fútbol llora la muerte de claudio gareya arquero que dejó una huella indeleble en la historia del napoli informó el club en sus redes sociales gareya apodado garechik había salido campeón con geles verona en 1984 a 85 y dos años después se sumó a napoli por expreso pedido de diego con el que forjó una gran amistad desde las redes sociales todavía activas del exastro argentino de las que se encargan sus hijas le dedicaron esta tarde un sentido recuerdo al italiano juntos dejaron todo para traer a toda una ciudad la mayor alegría posible querido gareyik te imaginamos listo para desafiar a papá otra vez como hiciste en los entrenamientos de napoli que descanses en paz claudio gareya hemos llegado al final de este vídeo pero tu opinión es lo más importante para nosotros quiero invitarte a que comentes aquí en la caja de comentarios suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que esté notificado o notificada de las mejores noticias nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima